Hoy es un jugadorazo para todos los jugadores mencioneros ¡Eso! ¡Así como para ti! ¡Visa! ¡Visa! ¡Eres bonitón y hermoso! ¡Hola! ¡Eres bonitón y hermoso! ¡Así soy! ¡Eres bonitón y hermoso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres hermoso o bonito! ¡Eres precioso o bonito! ¡Eres hermoso o bonito! ¡Guacho! ¡Eres precioso o bonito! ¡Pero eres un jugador! ¡Bien! ¡Pero eres un zaposo! Pero no le son jugados Pero no le son tramposos ¡A ver! ¡Ese es mentira! El tramposo, el mentiroso ¡Ese es el alivinario! ¡Y esa manito arriba! ¡Se van arriba! ¡Y esa manito arriba! ¡Y esa manito arriba! ¡Y esa manito arriba! ¡Mánito arriba! ¡Mánito arriba! ¡Mánito arriba! ¡Múvense! ¡Eres como una rosita! ¡Eres como una rosita! ¡Eres como una rosita! ¡Eres como una rosita! ¡Así soy! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Y una salida! ¡De la bacturia! ¡De la bacturia! ¡Gracias! ¡Mami! ¡Gracia! ¡Te quiero! ¡Gracias! ¡Mami! No me ama Cholito, Cholito, solito, que no me quiero más Cholito, que no me amas Cholito, que no me amas Cholito ¡Solito, solito se gana! ¡Azada! ¡Alviva, alviva, Chihuahua! ¡Chihuahua! ¡Santadero! ¡Santadero, Antadero! ¡Santadero, Antadero! ¡Santadero, Antadero, Antadero! ¡Ela pata! ¡Ela patina! ¡Mierda, Estrella! ¡Santadero, Antadero! ¡Alcomayo! ¡Alcomayo! ¡Y viene a la mayor duda, ¡Santadero, Antadero! ¡Señor, que lo mismo, mamá! ¡Y comienza esto! ¡Arriba, Antadero, Antadero! ¡Arriba, hermano! ¡No nos vamos! ¡Arriba! ¡No nos vamos! ¡Arriba! ¡No nos vamos! ¡Arriba! ¡Y ya está la vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta!